¡Arriba! ¡Mamalito! Mira, enamorado por otro día ¡Un, dos! ¡Lumbre! ¡Lumbre! ¡Bene a ver tu madura! ¡Dingúntame las circunciones de un borde! ¡No he visto nada! ¡Lumbre! ¡Botir a tus amistades! ¡Laren a tu tabacante! ¡Eran a ver el buen visto! ¡Lumbre! ¡Lo matá conmigo! ¡Que me partan conmigo! ¡Que salga a buscar! ...me statistician Oh, no se me equivalen, aunque en elaction con esa belleza es porque siempre me gustó De no ser nada, aunque en el corazón por eso ya no quiero, de no ser nada que suele el corazón Quiero mirarme, quédate, quédate, quédate con la adaptión De quédate que te voy a quemar, que te voy a quemar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!